Hoy sabemos también que hay tres mexicanos y un estadounidense detenidos por el crimen. El conductor del camión ha sido identificado como Homero Zamorano, de 45 años. Es este sujeto que se hizo pasar, que intentó hacerse pasar por migrantes originarios de Texas. De ser culpable, podría recibir. De ser encontrado culpable, porque bueno, pues ahí lo encontraron en el camión, pero bueno, recibiría la cadena perpetua. También están detenidos los mexicanos Juan Francisco de Luna Bilbao y Juan Claudio de Luna Méndez, quienes fueron arrestados ya que su domicilio coincidía con el del registro del camión. Durante la detención les aseguraron armas de fuego. Ambos se enfrentarían hasta 10 años de cárcel. Hace apenas unos minutos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que también fue detenido otro hombre. No se especificó la nacionalidad. Se llama Cristian Martínez, tiene 28 años y fue quien mantuvo comunicación con el conductor para realizar el traslado de migrantes. Por ello también podría pasar el rey. ¡Gracias!